En Chetumal y en algunos otros lugares se avisó, se dio a conocer que iban a surtir, iba a llegar cerveza. En días pasados comentamos que hay una escasez porque no han estado en producción las plantas. Entonces, en Chetumal alguien se le salió y le dijo a su vecino, oye, que va a llegar un cargamento de cerveza. Y ese vecino le dijo al primo y el primo al compadre. Total que a la hora que llega el cargamento de cerveza a Chetumal, había decenas de personas que qué sana distancia, que qué confinamiento, que nada. Estaba aglomerada la gente en el lugar a donde iba a llegar la mercancía para abastecerse por los próximos días de suficiente cerveza. Así que la próxima vez que vayan a hacer una entrega, háganla en secreto. Tomás. Ahora ya cambió el dicho. Tenemos la última cerveza en el desierto. ¿Ya? Nada más eso. Liliana. Liliana. Quien diga que no es este elemento de primera necesidad, que vea esa aglomeración y todo el ímpetu que descargó toda esa gente que estaba ansiosa de su chela. Pero, ¿cómo la vendieron? Porque el primero a lo mejor llega y dice, me da 10 mil. No, 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 no pudieron controlar a la gente. Tuvieron que llamar al 911. Porque eran tantas las personas que se reunieron en ese depósito de cerveza que hubo necesidad de llamar a la autoridad y que pusiera orden y entonces ya fueron vendiendo poco a poco. Pero imagínate cómo se filtra un dato y se esparce con una velocidad como de la luz, la velocidad de la luz. Y claro, hubo quienes estuvieron tomando video para hacerlo viral en redes de cómo es imprescindible la cerveza en la mesa de algunos mexicanos. Pues sí, es que es curioso. Yo he visto que dan números para la compra. Está limitada la compra a un 12 o a 24 máximo por persona. Y ahorita veo uno los refrigeradores vacíos. ¿Quién ha ido al súper como yo? Los refrigeradores vacíos de cerveza. Sí. Yo no entiendo si tomábamos tanta cerveza. ¿Tomábamos tanta cerveza? Lo bueno es que no se quiere reconocer su cualidad de alimento. Por eso se impidió la producción. Pero es claro que forma parte de la dieta del mexicano y sobre todo no es precisamente un elemento para que se embriague la gente. Entonces, asume el papel que tiene el vino en la cocina francesa. Es que allá no pueden concebir una comida sin vino, sin vino de mesa. Entonces, aquí es nuestro vino de mesa. Oye, Mario... No la quiere la gente para emborracharse. Mario, ¿pero causa hábito como otro tipo de bebidas o es nada más el gusto por beberla? No, claro, en su mayor parte sí es el gusto por beberla. Es un elemento muy efectivo para combatir el calor excesivo. Sobre todo la cerveza chiquita helada es un arma ideal para combatir el calor en esas zonas en donde puede llegar a haber hasta 40 grados. Yo me tomo tres o cuatro y no causa hábito. No, pero es que... No, Mario, es de 50 años y no ha... Y sabe usted por experiencia que no causa hábito. Exacto. Desde chiquito se la daban a los niños en donde yo crecí y los adultos, muy adultos, en ayunas, como un remedio para problemas estomacales. En el Istmo y concretamente en Ciudad de Ixtepec, allí están todos los de la COSEI, que es una rama del PRD, de lo que queda del PRD. Todos tomando su cerveza pequeñita, sol, helada. Pero les digo yo, ¿por qué toman cerveza tan pequeña? Porque de aquí a que nos la tomamos no se caliente, porque es mucho el calor. Y mientras las mujeres en el mercado, en la plaza, vendiendo clayudas, totopos y todo lo que se hace artesanalmente en la cocina, ellas mantienen la casa y ellos mantienen la costumbre de beber cervecitas pequeñas para que no se calienten. Pero además durante mucho tiempo, yo no sé ahora, pero la utilizaban las mamás que estaban amamantando a sus bebés, que porque daban mejor leche. Eso decían que la leche era más consistente. ¿Cómo? También el pool que tenía esa fama. Pero la cerveza para las mujeres que están amamantando, se suponía que tenías mayor producción de leche si te tomabas una cerveza. En ayunas. Y podías alimentar mejor a tu bebé. El pool que tenía fama de chamaquero, de muchachero, Mario. Sí. Sí, de eso sí tenía.